¿Tú tienes pareja? No, por el momento no. ¿Y eso? No, estoy saliendo de una ruptura recién. ¿Pero ya lloraste ya? Sí, sí, ya la sigo buscando en Yape. ¿La sigues buscando en Yape? ¿Por qué en Yape, weón? Estoy bloqueado de Facebook, Instagram. Pero créate otra cuenta, no sé. No, estoy bloqueado de todo, todo, todo. O sea, ¿cómo le haces los mensajes por Yape? ¿Le envías un sol, un sol así? De sol en sol y puedes escribir un mensaje de hasta al menos unas cuatro o cinco líneas. ¿Y cuántos soles te has tirado ahí para que, por ella? Primero empecé de sol en sol y después dije, no, 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 ya, tengo que cuidarme también. Y empecé a mandar diez céntimos en diez céntimos. Ya, pero ¿y cuánto dinero te has gastado más a mano? Mucho, la verdad, treinta. Mierda, treinta soles, ya saben a todas las que puedan terminar con él y pueden tener treinta soles así sin hacer nada. Pero bueno, supongamos que está en persona, ella está acá. ¿Qué le dirías así que te salga del corazón? Que todos cometemos errores, que fue quizá un problema que yo tengo que tratar a futuro respecto a los celos y la desconfianza. Y que también, si es que dos personas se llegan a querer de la manera en que en algún momento dijeron, siempre se puede superar cualquier problema. No hay motivo para terminar la relación o la confianza. Y eso es todo. Me ha hecho llorar, la verdad, que hombres como tú hay pocos. Pero bueno, y que hombres como tú también que gastan treinta soles, pues también, ya, no, no sabía ese truco. De Puno. De Puno. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Arequipa? De acá unos, este, cinco años más o menos. Ok, y ahora, muchas mujeres piensan de que los hombres se guían mucho más por el físico. ¿Tú por qué te has fijado en tu flaca? Por el físico. ¿Tú sabes por qué murió Hitler? No, no, esa sí no la sé. Bueno, según lo que dicen, según la historia, porque le llevo la cuenta del gas. Freddy, si yo, por ejemplo, no le estoy rindiendo a mi mujer hace bastante tiempo y la tengo ahorita así, pero la quiero tener así, ¿qué es lo que me recomiendas? Le estamos recomendando el Bioprost XXX. Tiene guanarpo macho, maca negra, borojó, algarroba. Esta es una combinación perfecta para que el varón lo tome una hora antes de tener relaciones para mejorar la erección más fuerte, más dura, más consistente. Y si tal vez tuviera eyaculación precoz, que ayuda a retardar. Este es espectacular, viene en tableta y está a un precio muy cómodo. O sea, ahora, o sea, normalmente que estoy durando 10, 20 segundos, ¿ahora cuánto tiempo puedo durar? Normalmente entre 10 a 15 minutos. ¿Qué me recomendarías si yo agarro y quiero hacer un trío con dos mujeres? O sea, algo que, pucha, pero a las dos darle y una hora completa. O sea, ¿cuál sería lo mejor? Definitivamente es el Bioprost XXX. Por la combinación que tiene, lo va a hacer que el varón tenga una erección más fuerte, más dura, más consistente, más duradera. Esto es especialmente para una noche de locura. O sea, es producto netamente natural. Natural, no te sube la presión, no te acelere el corazón, no te da taquicardia porque tiene guanarpo macho, maca negra, borojó y algarrobo. Ok, ¿hasta qué edad tú crees que alguien, o sea, un hombre lo pueda tomar y todavía le pueda durar? Dependiendo la vida que ha llevado, si tiene 80 años todavía le va a funcionar correctamente. O sea, si tienen 80 años, te tomas esto, todavía le puedes dar a la abuelita, boro. ¿Y cuánto está? Tiene un costo de 60 soles, vienen 60 tabletas para tomar, para 60 usos. Pues le puede durar dos meses y si es que lo toma una vez al día. Sí, pero eso no se toma una vez al día, eso se toma solamente cuando se va a tener relaciones. O sea, va a tener 60 usos y si va a pagar 60 soles, su uso le va a costar un sol. Y con un sol tú te vas a la farmacia y no compras ni un curita. David, pero parece que no eres de acá, ¿de dónde eres? Colombiano. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Miércoles, que ahí están las paisas y la rumba y todo el tema ahí. Allá es donde están las chimbitas buenas y bonitas. ¿Y hoy a quién viniste a saber acá? A este choque que hay acá en el, ¿cómo es que se llama? De Cumbia Peruana. De Cumbia Peruana. ¿Tú entonces estás radicando acá en Arequipa ya? Acá en Arequipa, sí. Pues ahorita estoy de Pazón. De Pazón estamos, tenemos acá casa acá en el puerto. Y ahí estamos, pero nos gusta venir a las fiestas de acá. Pero no, acá estamos de Pazón, solamente conociendo. Papi, ¿es verdad que los colombianos desde que nacen ya comienzan a bailar salsa? ¿Es verdad o no? Ah, no, pues déjenme decirle que la salsa, la llamo es en la sangre. ¿Tú te crees que te puedo dar así un pasito de salsa? Si tú me dices que la llenas en la sangre, no creo que te haga... En la sangre, pero el sonidito, pues... Y bueno, gente, seguimos aquí en Arequipa, en la Feria Internacional de Arequipa. Y nos encontramos acá con un amigo por el bolsito que veo, es cubano. Pero bueno, vamos a preguntar, ¿cuál es tu nombre, papi? La potencia de Cuba, bro. La potencia de Cuba. La potencia de Cuba, cantante cubano arequipeño. Siete años en Arequipa, rojo y negro hasta la muerte. Ah, o sea, netamente, eres súper conocido. Arequipa, Arequipa corazón, soy compositor de música urbana. Hay una cosita que le compuso al Melgar, dice... Y es el Melgar, el equipo ganador, es el Melgar. De Arequipa lo mejor, es el Melgar. Campeón de los campeones, ganador de ganadores. Y es el Melgar, rojo y negro dominó. Mierda, bro. Tú como cubano, normalmente dicen que las arequipeñas son un poco más frías. Y obviamente los cubanos, como son del Caribe, son más de sangre caliente. ¿Tú la ves así a tu señora? Yo creo, hermano, que una pareja es para complementarse, ¿tú me entiendes? Si yo soy cálido y ella es un poco más fría, yo aprendo de ella lo positivo, ella aprende de mí lo positivo y ahí estamos, hasta ahorita, todo viento en popa. ¿Dónde te vas a presentar próximamente? Acabo de soltar mi video clip con dos reparteros limeños, pendientes al canal de YouTube de La Potencia de Cuba. No sé si ustedes han visto la noticia de Mar Anthony, que en el cual decía Perú y la gente de acá decía Arequipa. Ana, ¿usted se siente en un país parte de Perú? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que no, sino que es la tradición, el orgullo. Pero no, somos parte de Perú, eso lo tenemos muy bien claro. O sea, ¿usted no se considera como un país aparte y está feliz y orgullosa de pertenecer a Perú? Claro, por supuesto que sí, yo peruana. ¿Y usted cómo se lleva con su esposo? ¿Cuántos años tiene de relación? 46 años. ¿Cuál es la recomendación que usted puede darle a los jóvenes de ahora para durar tantos años con otra persona al lado y no romper la relación tan rápido? Para mí, la comprensión, la comunicación, el amor. Son cosas muy importantes, sobre todo la comunicación. ¿Y sexualmente usted cree también que era importante eso o no? Sí, a un comienzo es así. Y poco a poco se va muriendo, creo. ¿Su esposo ya se le murió o no? Ya se murió. No puede porque la va a ver, alguien la va a ver, le dice. ¿Usted es arequipeño, neta? Chiclayana. Ah, Chiclayana. ¿Cuánto tiempo ha quedado en Arequipa? 15 años. 15 años, pero ya se acostumbró a Arequipa. Me encanta Arequipa. ¿Hace cuántos años tiene ya con su esposo? Tenemos 30 años. 30 años. ¿Y cómo ha hecho usted para durar tanto ahora? No es cierto. Ah, él no vive acá. ¿Tú crees que Arequipa es un país o no piensas eso? No, pero somos muy orgullosos. Son muy orgullosos, pero también estás orgullosa de pertenecer a Perú o no? También. Cuéntame, el... Es un licor. ¿Puedo probar? A ver. Va a probar, gente, a ver qué tal. No se siente absolutamente nada de alcohol o... No, es que ella está borrachita. O sea, ¿esos son estos tragos engañosos? No. No, porque... Sí, tienen pisco. De verdad que lo veo súper, súper bueno. Tiene un buen sabor. O sea, tú tienes tu enamorado y todo el tema. ¿Cuánto tiempo tienes con tu enamorado ya? Dos meses y medio. Ah, reciéncito. ¿Y cómo... ¿Qué es lo que hizo él para enamorarte? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un... O sea, un hombre para enamorar a un Arequipañón? Que sea detallista, que sea romántico, que me respete, que no me mienta. O sea, tu novio no es vago, es alguien trabajador. Sí. ¿De qué trabaja tu novio? De que trabaja en la mina. Ah, en la mina, es minero. En la Feria Internacional de Arequipa, estamos recorriendo los estándares. Esta es una de auto. Hola, amiga, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Chantal. ¿Perdón? Chantal. Chantal. Ok. Esto, el tema de autos, ¿cierto? Algo así. Ay, no. Estoy viendo doble, algo así. ¿Ustedes qué edades tienen? 19. 19. ¿De qué... ¿En qué mes nacieron? Junio. ¿Y no han tenido problemas... Ustedes, ¿tienes enamorado tú? Sí. ¿Tú? No. O sea, y supongamos, ¿no ha tenido problema de que tu enamorado se haya confundido y le haya abrazado y haya dicho, mira, mi amor, y le haya... ¿No ha tenido ese problema? Sí, a veces. O sea, ¿tu enamorado ya se la chapó? ¿Qué clase de música les gusta a ustedes? Varia... Bueno, yo siento que en música sí somos distintas, ¿eh? Porque a ella le gusta más la música como... Alternativa. En inglés, un poco más... O sea, ¿te gusta algo más el rock, algo por ese lado? Un poco más depresivo. Y ella es como más de reggaeton todo el tiempo. Ah, tú eres reggaetonera, entonces te gusta perreo y una vaina ahí. Sí. ¿Te gustan los mayores o lo de todas? Eh... Sinceramente, sí. Yo ya te vi ya por dónde vas. Creo que mayores. ¿Qué marca de auto tendría que tener? Uy, no sé si me fijo tanto en autos, pero a mí me gustan las jeeps. ¿Te gustan qué? Las jeeps. Las jeeps. Ah, mierda, le está volando alto, porque una jeep, una jeep más o menos está como cuarenta mil dólares para arriba, más o menos. O sea, ahí te gusta más o menos tiene... ¿Y tú también tienes esas tendencias, esos gustos? No, no tanto. ¿Tú enamorado tiene mototaxista? No, no tiene carro. Todavía es menor que yo. Es menor que tú. Sí, pero por qué. Pero una pregunta seria. ¿Tú enamorado es mayor de edad? Sí. Sí, sí. Ah, uf. Bueno, seguimos acá en la Feria Internacional de Arequipa. Encontramos a una mujer, ella, dama, ella me enamoré, creo. ¿Cuál es tu nombre? Me enamoré. Cuéntame, tú, este... ¿Tienes novia enamorada, eres casada, divorciada? Yo soy soltera, yo soy soltera. ¿Y por qué? Si eres tan bonita. No sé. Me han dicho a veces cuando la mujer es muy bonita, muy atractiva, este... A veces los hombres no la quieren conquistar porque le da miedo, le da pena que lo vayan a ser rechazado. ¿Es verdad eso? Yo creo que es por el carácter volcánico que tenemos los arequipeños. O sea, por tu carácter volcánico que tienes. No puede ser. Ok, pero... O sea, por ejemplo, supongamos que yo te quiero conquistar, ¿qué es lo que tendría que hacer un hombre para poder conquistarte? A ti netamente. A mí netamente me gusta un hombre que sea caballeroso, que sea tierno, que sea gracioso, ese tipo de cosas. ¿Y qué marca de auto tendría que tener? La verdad que en eso no. ¿Te da igual? Me da igual. ¿Y tú piensas más adelante... ¿Tienes proyectos más adelante de tener una familia o todavía nada de eso? Claro, sí, sí me gusta. ¿Pero de acá muchos, muchos años? Sí, más o menos. Creo que tú eres la que no quiere tener nada formal todavía. Es que ahorita no... No hay, no hay que... No hay víctima. ¿Tú eres de acá, de Arequipa? No, vengo de Lima. ¿De Lima? Sí, vino justamente por el aniversario y bueno, él es el culpable de que yo esté acá. ¿Los dos son de Lima? No, yo sí vivo acá en Arequipa. ¿Tú eres de Arequipa? No soy de Arequipa, vivo en Arequipa. ¿De qué? ¿Tú dónde naciste? Venezuela. Ah, venezolano. Igual que yo. ¿Hace tiempo ya se conocen ya? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo se conocen? Seis años. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes? Ah, todavía. Somos amigos. Pertenecemos al rubro del estilismo. Wow. Soy educador en el rubro de la belleza y el bienestar capilar y él también es un estilista profesional. Con razón de elegancia y la ropita así un poco carita. Hay que vender lo que se trabaja, ¿no? ¿Es verdad que los estilistas ganan bien o más o menos? Depende. Pienso que depende de qué tan bueno puede ser en tu trabajo y de cuánto le entregues al momento de realizar la labor en el salón de belleza. ¿Qué me recomendarían hacer? Porque hay algunos que me dicen que no me conviene tener muy chiquito acá por lo gordito que estoy. No sé, Jorge. Yo voy a dar mi punto de vista. Porque probablemente haya una diferencia, no lo sé. Vale. Pero desde mi punto de vista si el cabello corto sí te va bien porque hace que justamente el rostro no se te vea tan grande. Gracias. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo de Maracaibo, Estado Zulia. Maracaibo, da mierda. Se vergació. Tú como buen maracucho que eres. ¿Tú tienes correa? Sí. Sí. A ver, ¿Tú tienes tu correa? ¿Tú tienes correa? ¿Tú tienes correa? ¿Tú tienes pareja acá o no? No. Porque creo... Sí, me imaginaba porque por lo que me estás comentando que a la primera te vas, o sea, por eso. No, 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 no confundas las cosas. No es que a la primera me voy porque... A la segunda, bueno, a la segunda. Voy a ser a la segunda. Quizás me consiga mi media naranja y me quede, o sea, uno no sabe. ¿Ya has probado un carné de arquipaño todavía? Bueno. Si te dan a elegir, solamente elegir, solamente tienes que elegir cualquiera de las dos. Ser chavista o heterosexual. ¿Cuál elegirías? Prefiero ser hetero. Así que cuídate.